Y es yo, es el remix Estamos ganando para el mundo entero Besos, plomas, el apóstol Santiago Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan la boca, no leen la horca Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Pebimos pa' de botellos ¿Se recuerda que nos hicimos ayer? Ayer Ayer Te mueras muy bien, muy bien Este Male Nom De Chanel Vendiendo candela, de la, de la Vendiendo candela, de la, de la Vendiendo candela, de la, de la Vendiendo candela ¡Oiga lo que viene! Solo mire ese choque, choque, choque Caliente Choque, choque, choque Solo mire ese choque, choque, choque Solo mire ese choque, choque Que le voy a llamar blanco a lo blanco Y a lo negro, negro Y ustedes a lo negro lo ponen por blanco, perro Y a lo blanco lo ponen por negro, basura Peso Ploma y el apóstol Santiago Quiero que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Quiero que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé ¡Peniendo en candela, tela, tela, tela! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Cuánto cuesta el ratito más? Veinte que salgas Con la paloma parada 20 que sal, tra, tra, 20 que sal, 20 que sal, y que me vas a hacer, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, para no lastimarte, y que te vas a poner ahí, pastelina para no lastimarte, para no lastimarte, Vaselina para no lastimarte Para no lastimarte ¿Y qué te vas a poner ahí? Vaselina para no lastimarte Para no lastimarte Tú lo sabes Ve cuánto cobran Veinte que sal Veinte que sal Veinte que sal Veinte que sal Cuánto cobran Veinte que sal Veinte que sal Veinte que sal Veinte que sal Quiero hacer la circuncisión vos Nosotros no necesitamos de eso Es que quiero una chumpa de cuero ¿Qué querés? Chajalele o morir Chajalele Bajen el pantalón y sacale el tele Asco Haceme como el coyote Cambiemos un poquito Y en eso el indio te llegó un peo 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 69 ¿Quieto? ¿Qué al paso? Sexa Hagámosle pedo Sacale Tele Sacale Tele Vamos a ver que bailando es que el tijeraso Sacale Tele Sacale Tele Vamos a ver que bailando es que el tijeraso Sacale Tele Sacale Tele Cambiemos un poquito Pecito Cánteme la canción de mi bebito Fiu Fiu Mi bebito Fiu Fiu ¿Quieres mi bebé? Mi huevito Bebé Mi huevito Pro 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 ¿Quieres mi bebé? Mi huevito Pro Pro Mi huevito DJ Nick El loco soñador Pro 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 Mi huevito Pro 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 Te ve mi huevino. 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 ¿Dónde está loco en fumo, maniwala? Te ve mi huevino. Te ve mi huevino. Te ve mi huevino. Te ve mi huevino. ¡Estoy caliente! ¿Y qué cerón? 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 Pero que gente tampoco. ¡Estoy caliente! ¡Hijo de la Gran Pepián! ¡F Reese! Y el chiquito Vamos a tirarle el coro un momento Para que se lo aprendan Hablan burladas mucha Si sientes que te esta gustando Eres porque DJ prueba esta tocando Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas ¿Cómo que dice ese coro? Perro 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 ¿Qué tienes claro? Perro 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 Un ponente Un ponente O se realiza palabra de perro Perro Un mini talcombo Perro Suena por todo el mundo entero Perro Un mini talcombo Esclas a otro nivel A otro level A ti voy a ver Caitac, caitac, caitac 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 Va a llevar fuego deslaciado Que te quede claro Vinagre, sinvergüenza Que te quede claro Vinagre, sinvergüenza Este es buen diablo Componete el hierro, hierro, hierro A Un ponete el hierro, hierro, hierro A Un ponete el hierro, 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 hierro Un ponete el hierro, 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 hierro O sea, no les va a palabra de perro A A Perro Un mini calcón A Perro Juntos vamos juntos Perro La Biblia dice no te acostar es hombre con hombre Hombre con hombre Hombre con hombre Yo quiero completo Alguien se tiró un perro Pascual Arroyo, puyo el hoyo Arroyo Pascual, le doy vuelta y la puyo igual Arroyo Pascual, presente señorita Señoras y señores Mujería, puta voz, borracha Está perdido Mujería, borracha Sigamos bailando señorita Yo vengo disfrazado de moronga En todo el mundo entero Les saludo, soy el apóstol Santiago Zúñiga Plus Cuando Dios te toque mandar una ofrenda en mis manos Hacerlo No, ni merga Hacerlo Ni verga, güey Oigan, qué palabra Ni verga, güey Cagarré que me dice Porque las necesito No, no, no Con amargura no des Pero hablo con sinceridad No, ni merga No, eso no es puede Apeguémoslos a la palabra de Dios Apeguemos Que Dios bendice Algador Alegre Para que ustedes manden a su ofrenda Les juegan mi número de WhatsApp Que es el 33-32-00-05 No, ni merga Te voy a echar cuatro Te voy a echar cuatro Te voy a echar cuatro Tú lo sabes ¿Ok? Dice así Le gusta ser el mameluco 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 Le gusta ser el mameluco 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 Ay, qué rico su termómetro 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 Ay, qué rico su termómetro 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 Por favor, métase un cacho a tres Por hueco Por hueco Por hueco Por hueco Por favor, métase un cacho a tres Puta, bus Tres Tres, tres Tres Por favor, métase un cacho atrás Por hueco Por hueco No miras, pues Por favor, métase un cacho atrás Puta voz Me gusta cómo mueve todo eso bien chico Le trae a trabajo y rompe el piso Llama la atención cuando mueve un hijo Llama la atención cuando mueve un hijo Busque el como tú No se encuentre en todo el lado Y lo sepa neñar Y lo diga bien chico Busque el como tú No se encuentre en todo el lado Y lo sepa neñar Y lo diga bien chico Quiero un hallar que mueva ese pum pum Quiero un hallar que mueva ese pum pum Quiero un hallar que mueva ese pum pum Mueve ese culo Párame la pista, párame la pista Que me toca meterle el cabrón aquí Mueve ese culo Mueve ese culo Culo, 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 culo Mueve ese culo Mueve ese culo Culo, 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 culo Mueve ese culo Mueve ese culo Culo, 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 culo Ay, qué rico se me tripa Béseme un pecho Ay, qué rico se me tripa Béseme un pecho Fíjate así, le gusta ser el mameluco Ay, qué rico su termómetro Por favor, métase un cacho a tres Por hueco Por favor, métase un cacho a tres Por favor, métase un cacho a tres Por hueco No olvides seguirme en todas mis redes sociales Como arroba digitobar in the mix Chau!